¡Aguacal! Me has lastimado con todo el engaño Siempre lo recuerdo, no lo olvidaré ¿Qué cosa crees tú para burlarte con tus amantes? Me humillaste Y todo eso se paga con sufrimiento Ya verás que el tiempo te hará recordar Todo eso se paga con sufrimiento Ya verás que el tiempo te hará recordar ¡Así! ¡Las páganas! ¡Potensionera! ¡Las páganas! Me has lastimado con todo el engaño Siempre lo recuerdo, no lo olvidaré ¿Qué cosa crees tú para burlarte con tus amantes? Me humillaste Y todo eso se paga con sufrimiento Ya verás que el tiempo te hará recordar Todo eso se paga con sufrimiento Ya verás que el tiempo te hará recordar ¡Las páganas! ¡Las páganas! ¡Las páganas! ¡Las páganas! Todo eso se paga con susprimiento Todo eso se paga con sufrimiento Ya verás que el tiempo te hará recordar ¡Las páganas! ¡Papas! 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 ¡Aguajá! ¡Para qué va!